La ensalada capresa es una receta muy sencilla, pero también llena de muchísimo sabor. Pues no solamente muestra la delicia que concentra el queso de búfala, también con el tomate y ese toque especial que le da el aceite de oliva. Además muestra un gran colorido con una representación de la bandera italiana. Bienvenidos a Placeres a la Carta, donde conoceremos no solamente esa ensalada capresa, sino una de las variaciones que tuvo que atravesar para adaptarse al mercado comensal venezolano. Conoceremos el lomito capresa. La Carta es el restaurante donde servimos los mejores bufés de Maracaibo. O sea, consta de un salabar exquisito, una sopa que varia todos los días. Incluye sopas tradicionales, muy criollas como sopas internacionales. Tenemos una fusión todos los días. Creo que se puede decir que los postres también, los bufés pueden variar. Hacemos un recorrido por todo el mundo, invitando a nuestros clientes de saborear, ¿qué le puedo decir? Un mundo de posibilidades en la gastronomía. En el bufé del principal, bueno, nuestros postres también son inquisitos. Tenemos, también hemos intentado hacer aquí en la noche temática. Creo que este año tenemos algunos festivales, planeado también para azúcar, que es también comida fusión preparada delante del cliente. Puede ser desde comida oriental, italiana, árabe, escandinava. O sea, de verdad, una buena diversidad gastronómica que se invita a disfrutar a nuestros clientes. El lomito capresa ha sido una fusión que hicimos en base de, ¿qué le puedo decir? De la ensalada capresa, que, o sea, se manejan muchas, muchas teorías, desde la ciudad de Milano hasta de Capri, Italia. Hemos hecho una fusión con carne. O sea, lo tradicional de la ensalada capresa, el exquisito queso de búfala, combinado con tomate fresco, un espejo de salsa pesto, y queso pecorina con un, no un gratinado, sino más bien que se defunda todo esto sobre el lomito. De verdad que da una explosión de sabor increíble, una buena combinación. Vale la pena disfrutarlo. De verdad que ha sido un impacto. El cliente, ya por conocer la ensalada capresa, que es algo que se ha popularizado, pues, a nivel gastronómico aquí en nuestro estado, yo creo que a nivel venezuela y internacional, como la ensalada César y la ensalada capresa, y ver esa fusión que es carne y la ensalada al mismo tiempo, a una temperatura increíble. O sea, que vas a combinar los dos sabores de algo que es exquisito, la carne de lomito llevada al grill y luego combinada con queso y tomate fresco. De verdad que es una experiencia que hay que vivir. Es una fusión de ensalada capresa y un centro de lomito. Nosotros andamos juntos, cortando de lomito. Primero pasamos para un grill, abrimos el lomito en cuatro piezas, pongamos tomate y mozzarella de búfana, que nos bajamos en un buen pesto. Hace colores. Tiene blanco, rojo, verde. Y el centro de lomito al grill, que se hace un espectacular montaje. En el centro de lomito tenemos queso y búfana, y tenemos tomate, y un pesto. Somos nosotros bañando sobreta. Aquí en Venezuela trabajamos más con nueces, no piniones. Primera pinión es muy costosa aquí. Para nosotros usando un nuez. Somos no moler de albahaca, aceite de oliva. No, no hay otra cosa. Que apresen, que apresen. En ensalada, que apresen. En ensalada original. Es mismo como César. Aquí en Venezuela hace un otro tipo César, pero lo que es original. Es mucho que es agregado aquí en Venezuela. Nosotros vende diariamente. Minimum vende cinco platos a esta. En soco la italova. Minimum. Porque es muy agradable en vista y con un espectacular sabor. Minimum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimo más de Placeres a la Carta, donde conoceremos la preparación de nuestro lomito Capresa. Gracias por ver el video. La delicadeza de la salsa pesto ha tenido una variación en función del sitio donde se va preparando. Es ahora América Latina quien trata de innovar a través de la incorporación de la nuez a la preparación inicial que tenía el pesto. Es momento de ver cómo se prepara ese lomito Capresa en Placeres a la Carta por Atel Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cocina es, sin lugar a dudas, una parte muy importante de la cultura italiana. Conocida en todo el mundo, amada y continuamente imitada, ha sido capaz de dar placer y alegría de vivir en todas las latitudes. Se trata de una cocina rica, nutritiva y saludable, transmitida por siglos a través de la vida familiar. Su carácter es esencialmente campesino y como tal está vinculada a nuestra tierra y a los frutos que produce en el curso de las estaciones. En consecuencia, es una cocina genuina y basada en ingredientes naturales. Es rica en platos únicos como la pasta con verduras, hortalizas o legumbres, ingredientes esenciales de nuestras tradiciones locales. Pero también ofrece una gran variedad de carnes, excelente pescado abundante en los mares de la península, quesos aromáticos y deliciosos postres. Con todo, es indudable que el elemento fuerte en nuestra mesa sea el primer plato. En todas sus variedades, pasta seca o en caldo, diferentes tipos de arroz guisado, sopas y minestrones, flanes, entre otros. Pero no podemos olvidar que gran parte de los platos tradicionales más difundidos provienen de la cocina pobre, campesina y de las clases menos pudientes, que en el transcurso del tiempo han creado, no obstante las difíciles condiciones de vida, auténticas especialidades. Un ejemplo de ello son las sopas a base de pan duro y verduras, como la ribollita y la cota de la toscana, y una gran cantidad de platos que, a pesar de basarse en ingredientes de bajo linaje, se han transformado en platos clásicos de la cocina italiana. Esto demuestra que el buen sabor de un plato se debe esencialmente a la combinación mágica y única de sabores y aromas, a tiempos de cocción, dosis de ingredientes, capacidad creativa individual y esmero durante la preparación. Frecuentemente, en la preparación de una comida, no es suficiente un detalle, un matiz para superar las fronteras de un resultado normal y transformar cualquier plato en un verdadero triunfo del sabor. Por ese motivo, en la cocina italiana, la pasión es un requisito fundamental, sin el cual no es posible lograr la excelencia como en todos los demás aspectos de la vida. Si bien con variantes regionales, nuestra cocina mantiene sus platos fuertes en todo el territorio y permite crear manjares más importantes cuando es elaborada, con mayor riqueza de ingredientes por cocineros refinados y expertos. Fueron los antiguos romanos y griegos, quienes empezaron a servir vegetales crudos sazonados con sal, vinagre o aceite, es decir, ensaladas, cuyo nombre se deriva del vulgar romano hierba salata. Con el paso del tiempo, esta preparación ha logrado llegar a las mesas conservando su sencillez original, pero también inspirando las más variadas y sofisticadas combinaciones con ingredientes de primera calidad, como langosta con arúgula y aderezo de tamarindo, o bien la incorporación de distintos tipos de carne como en el lomito capresa. De acuerdo con la enciclopedia Food and Culture de Solomon Katz, otros pensadores consideraban que el vinagre que sazonaba destruía el sabor del vino, así que debía servirse al final y para muchos el debate continúa de cómo preparar la receta. Lo cierto es que en las mesas del Renacimiento este plato era la entrada favorita y la imaginación volaba para mezclar infinidad de ingredientes en las llamadas salmagundi. Graciela Martínez de Flores, en su texto Arte culinario, bases y procedimientos, señala que las ensaladas son mucho más que lechugas revueltas. Para empezar, se dividen en simples y compuestas. A su vez, las ensaladas simples se dirigen en verdes, con una clase de hoja y de verdura con solo un tipo de verdura o legumbre, mientras que las ensaladas compuestas se dividen en varios ingredientes y de acompañamiento, sencillas con mezclas de productos. María Fábregas, historiadora culinaria, explica que a las ensaladas no le puede faltarles la sal, mineral extremadamente codiciado y necesario, tanto para la conservación de los alimentos como para la salud del cuerpo humano. Además, señala que la vinagreta o aderezo es el complemento imprescindible de cualquier ensalada. La intensidad del sabor de la vinagreta o de la salsa usada como el pesto debe realzar el sabor de los ingredientes para no opacarlos. Mónica Solís, chef de Bon Gourmet, dice que existen aceites de oliva en el cual se recomienda la extra virgen de trufa o blanca o negra, de nuez, ajonjolí, avellana, cacahuate, girasol o de pepita de calabaza, ideales para esta preparación. Si bien se trata de una ensalada con origen milenario, usada en épocas prehispánicas y patentada en Italia, uno de los fuertes de este plato radica en su variación actual, que lo lleva de una entrada a plato fuerte, a través de la incorporación del lomito a una ensalada capresa. ¡Suscríbete al canal! Los amantes de la cocina italiana continúan tomando esas recetas originales y también esos aderezos y adaptándolos al mercado comensal o al mercado de origen, o bien donde se preparan las distintas adaptaciones de cada uno de los platos, siempre tomando en cuenta qué prefiere el mercado comensal, qué le provoca, incorporándolo a todas estas recetas. Al regreso mucho más de placeres a la carta, conoceremos el acompañante de nuestro protagonista del día de hoy, el lomito capresa. ¡Gracias! ¡Gracias! La historia del plato se mezcla con leyenda, pues no se trata solamente de ofrecer una entrada, un plato fuerte y también un postre, sino también de equilibrar todos los sabores y realzar los grandes picos de texturas y colores que muestran cada uno de los platos. Hoy tenemos como postre, como acompañante, para nuestro lomito capresa, las Crepes Sousettes, un postre muy tradicional de los cafés parisinos que tuvo su origen en Noruega en el año 1802, en honor al amante del rey Oscar de Segundo. Crepes Sousettes tiene muchas diferentes historias. Para una es Oscar II, saliendo de Estocolmo a Gothenburg, y la reina en casa, él tenía un amante que se llama Sousette, de chef francés, allá salió Fili Oscar, que es un muy famoso plato también, y salió Crepes Sousettes, para hacer honor a ella. En Francia, más en todo, es Le Salaud. Para el Nórdico país es más dulce. Por ejemplo, cada jueves, en Suecia, tenemos una sopa de arveja con puerco, como entrada, o como postre, una panqueca, finita como crepe, con crema, y por ejemplo, una amelada de fresa. Allá hay dulce, nunca salado. Azúcar, triple sec, jugo naranja, puedo agregar poquito de jugo limón, algo que poco ha sucedido en Cerragorita en Francia, agregar poquito jugo de piña también, para suavizar, o sea, después la enviar en triple sec o cuatro. Esta no es original para nada, es más de aquí de Venezuela, porque aquí, gente no quiere comer Crepes Sousettes solo, porque es caliente, quiere o disfruta con un buen helado. ¿Por qué? Porque es dulce, caliente, y agregar el helado, da una muy buena combinación, como bajar de comida. un postre internacional, de los más tradicionales en el mundo, y como es carne al grill, el tipo de plato, creo que da una combinación, te da como un toque de frescura, con la combinación de helado, y el flameado de la Crepes, puede ser en el almuerzo, o en la cena, de verdad, no tiene un estigma de, o sea, lo puedes disfrutar en cualquier momento, o sea, muy suave, o a tempranas horas en la cena, o en el almuerzo, sería un almuerzo perfecto. Mi definición muy personal, es algo especial, como para sorprender a alguien, invitar a alguien a sorprenderlo, y darle un plato de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Los placeres de la degustación, muchas veces, muestran no solo la influencia, de los distintos sabores, sino también místicas, secretos, y a veces errores, que dan origen, a platos totalmente inesperados. Hoy, la cocina europea, se hace presente, no solamente con la muestra, de un lomito, que recrea, el gran colorido, de esa bandera italiana, sino también, un postre, muy especial, y digno de los cafés parisinos. Será hasta el próximo, placeres a la carta, donde descubriremos, los secretos de la cocina internacional, y sus variaciones, y adaptaciones, al mercado comensal venezolano. Sigue con muchísimo más, a Tel Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!